Hoy vamos a hablar sobre educación integral de la sexualidad. En primer lugar, es importante que sepamos que la educación integral de la sexualidad no solamente se refiere a hablar sobre relaciones sexuales, es mucho más que eso. Tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos. A reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad y la intimidad propia y la ajena. Y sobre todo, tiene que ver con aprender a cuidarnos y a cuidar de los demás. La educación integral de la sexualidad tiene que ver también con los derechos de las personas. Por ejemplo, a ser bien tratados, a no sufrir presiones para tener relaciones sexuales en el caso que no quieran. A que se trate de igual manera a hombres y mujeres. A ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual. A decir no a las relaciones de pareja violentas. Las niñas, niños y adolescentes, a través de la ACE, adquieren herramientas que le permiten identificar situaciones de peligros de las que no lo son. O a diferenciar un afecto de un abuso. En Paraguay, según el informe de Amnistía Internacional, publicado en noviembre de 2021, casi tres niñas por día dan a luz productos de abusos sexuales. Y estos generalmente se dan en el entorno familiar. Si bien es cierto que la educación integral de la sexualidad probablemente no elimine para siempre los abusos y las violencias, también es cierto que en los países donde se aplicó la educación integral de la sexualidad, desde las políticas públicas, los embarazos adolescentes son muchos menos y las relaciones sexuales se retardan. Paraguay sigue siendo el país con la tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes de la región. Para terminar, les dejamos la definición de la UNESCO. La educación integral de la sexualidad es un enfoque de enseñanza sobre el sexo y las relaciones que resultan apropiadas a la edad, relevante culturalmente y proporciona científicamente información precisa, realista y sin prejuicios. La educación sexual proporciona oportunidades para explorar los valores y actitudes propias y la construcción de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y reducción de riesgos sobre muchos aspectos de la sexualidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Emancipadas. ¡Suscríbete al canal!